Ok, muy bien, muy buenos días. Me querido presentar al profesor Cristian Erwin Susa Quintero de la Universidad de Córdoba en Colombia, quien es físico por la Universidad del Valle con una maestría y un doctorado en la misma universidad en física también, y con una estancia durante su doctorado en la Universidad de Oxford. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Física de la Universidad de Córdoba en Colombia, como ya mencioné, y su campo de investigación es la información cuántica, así como los sistemas cuánticos abiertos. La plática que dará a Cristian hoy se titula Quantum Logic Gates and Entanglement with Erase of Organic Molecules. Cristian, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Quantum Latino. Bienvenido, la palabra es tuya. Gracias, Salvador. Gracias a la organización y a ti por la invitación. Bueno, buenos días a todos. Como Salvador él lo acaba de decir, entonces voy a presentar un proyecto muy bonito que hicimos hace un par de años y pues lo he dividido en estas sesiones, una corta motivación con los que los voy a a compactar en un par de diapositivas y algunas otras contribuciones. Bien, entonces como todos sabemos y hemos oído hablar bastante en los últimos años sobre tecnologías cuánticas pues digamos que hay toda una plétora desde que se inició los desarrollos de la mecánica cuántica y específicamente desde 1935 con la aparición del famoso entrelazamiento cuántico pues ahora conocemos toda una plétora de lo que hoy sabemos como recursos cuánticos que va desde las mismas superposiciones de estados pasando por correlaciones y mucho más que nos han permitido llegar a en un momento actual de tecnologías cuánticas emergentes. Entonces para contextualizar un poco aquí tengo algunos ejemplos que son poquitos para todo lo que hay en la literatura de desarrollos alrededor de recursos cuánticos de sistemas moleculares y aplicaciones para tecnologías cuánticas o aproximaciones a tecnologías cuánticas también en sistemas fotónicos y me permito aquí digamos también poner un documento muy bonito del Banco Interamericano de Desarrollo escrito por Marco Alende López quien también está como expositor en este evento sobre tecnologías cuánticas un documento muy bien estructurado y pues que le permite a uno tener como una visión general de lo que es actualmente. También pues por otro lado tenemos todas estas iniciativas y empresas que actualmente ya están generando tanto la parte del software como del hardware para hacer lo que llamamos computación cuántica antes aquí menciono algunas dentro de todas las que hoy en día están haciendo desarrollos. Bien entonces esto nos ha permitido tener pues como la el quantum la palabra cuántica como un apellido de muchos campos que hoy en día pues están digamos llevando a a los famosos desarrollos tecnológicos a los que queremos apuntar y dentro de los cuales pues se ha unido con otras disciplinas como la inteligencia artificial ¿sí? como teoría de recursos como sistemas cuánticos abiertos y nos permiten tener los desarrollos que hoy estamos viendo. Aquí un poquito pues sobre digamos los desarrollos que se han hecho o los grupos que trabajan pues que conozco estos no son todos en Colombia relacionados con información cuántica así aquí presento algunos de las principales universidades que son grupos con los que he interactuado y o cooperado en algún momento. Entonces tenemos pues en la ciudad de Bogotá en la Universidad Nacional en la Universidad de los Andes hay excelentes grupos trabajando en el campo de información materia condensada y óptica cuántica también por acá tenemos la Universidad de Antioquia por mencionar alguno la Universidad del Valle que es digamos donde yo me formé está digamos entre los grupos que trabajan en información cuántica donde digamos me creé yo que se llama Quantum Technologies Information and Complexity y que actualmente tiene un centro de investigación en bioinformática y fotónica y pues acá por más hacia el norte digamos actualmente estoy yo trabajando un poco en el grupo que actualmente lidero en física teórica y aplicada y el semillero en información y computación cuántica en la Universidad de Córdoba y simplemente como anécdota contarles que nosotros bueno cuando yo era estudiante tuvimos como principalmente mi director una iniciativa de como formar una comunidad también en información cuántica y se llevaron a cabo algunos eventos que tuvieron buena acogida a nivel nacional y a nivel internacional como relacionados pues a todos los temas en teoría de información materia condensada todo lo relacionado con cuántico y pues que espero que a través de este quantum latino podamos como retomar otra vez esta iniciativa bien para entrar digamos en materia a modo de conceptos fundamentales cuando uno habla pues de de compuertas de entrelazamiento de computación información cuántica pues digamos detrás de todo esto como en las bases está el famoso bit de información cuántica que conocemos como un qubit y pues que digamos para para resumir un poco las nociones e identificamos los estados puros que se pueden escribir en una base particular para un qubit usamos la base computacional o base estándar de ceros y unos y estos coeficientes alfa y beta son coeficientes complejos que se conocen como amplitudes de probabilidad y pues dependiendo del estado y uno los conoce por completo pero también tenemos otros conjuntos de estado o mixtos que se componen pues de mezclas estadísticas de estados puros con una cierta probabilidad y una representación muy bonita para para los estados de un qubit pues es la representación en la famosa esfera de bloc que le permite a uno parametrizar esas amplitudes de probabilidad a través de unos parámetros angulares y pues digamos seguido al caso de un qubit cuando uno ya empieza a armar un sistema más complejo para poder hacer todo esto de computación pues tenemos cosas que aparecen nuevas y que son parte de las extrañezas de la mecánica cuántica como es el caso de dos qubits de un sistema de un espacio de Hilbert en el que vive en dos qubits nosotros pues por la expansión de los espacios de Hilbert podemos tener superposiciones de este tipo en una base que ahora es cuatro dimensional y pues mover cada uno de estos coeficientes complejos le permite a uno tener superposiciones que no tienen análogo clásico como son los famosos estados de Bell entonces digamos que moviendo exactamente estos coeficientes a uno hasta a tres aquí se tiene el conjunto de los cuatro estados de Bell que nos permiten tener todas las aplicaciones como protocolo de teletransportación y estas cosas digamos seguido a esto y teniendo en cuenta pues la parte de compuertas lógicas para hacer un pequeño resumen pues lógicamente nosotros hoy en día sabemos y podemos aplicar ciertas transformaciones sobre estados físicos dependiendo de las propiedades de esos sistemas físicos y algunas de las compuertas de las que uno siempre oye mencionar son por ejemplo para un qubit la jada mar y compuertas tipo fase que simplemente transforman de forma particular el estado que en general pues se pueden ver como rotaciones del vectorcito de bloc en esa esfera en la representación de bloc y cuando uno tiene ya sistemas compuestos como en el caso de dos qubits pues aparecen otro tipo de compuertas que son ya compuertas globales que involucran los dos sistemas como la famosa compuerta de negación controlada o cenote y pues la compuerta swap que producen intercambios específicos que no se pueden ver como transformar combinaciones de transformaciones de un solo qubit y estos dos casos de un y dos qubits son interesantes porque permiten establecer lo que conocemos como un conjunto universal de compuertas lógicas es decir que combinando compuertas de dos qubits con algunas compuertas de un qubit con transformaciones de un solo qubit pues podemos tener o extender a un conjunto infinito de compuertas sin tener que llamar digamos compuertas de mayor complejidad entonces eso pues permite también que podamos tener desarrollos en la línea de computación cuántica pero por otro lado pues también está todo este digamos este mar de información con respecto a lo que llamamos recursos cuánticos y dentro de esos recursos cuánticos está toda una jerarquía de correlaciones cuánticas que digamos tienen su base por inicio de la mecánica cuántica con el famoso entrelazamiento pero que hoy en día sabemos que existen otro tipo de correlaciones digamos basadas en el entrelazamiento o que dependen de la existencia del entrelazamiento como la famosa no localidad como podemos llamarlo direccionabilidad cuántica utilidad para la transportación entre otras activaciones de no localidad y más allá del entrelazamiento hoy en día también conocemos que hay otro tipo de correlaciones como la famosa discordia cuántica digamos que tiene sus orígenes más altos del 2000 2001 y algo relacionado con el quantum steering que se conoce como quantum obesity como la obesidad cuántica que es una interpretación geométrica en términos de la direccionabilidad de estados cuantos y digamos que hay muchos desarrollos de este tipo de correlaciones principalmente en el caso bipartito y varias varias approaches varios esfuerzos para tratar el caso multipartito tanto experimental como teóricamente bien para entrar un poquito en los resultados que voy a mostrar pues lo que nosotros hicimos en este trabajo que presento es considerar hacer una aproximación teórica pero con algunos ajustes y alguna información experimental para hacer un estimado de dinámica condicional en términos de compuestas lógicas y de entrelazamiento específicamente entonces el sistema que consideramos fue un sistema orgánico de moléculas basadas en perilenobisimidas que son moléculas que se pueden sintetizar y que dentro de la caracterización y la sintetización las personas los experimentalistas pueden controlar estos parámetros como la orientación relativa entre los dipólogos asociados y las moléculas entre monómeros y a través de estos puentes pues pueden también controlar la distancia de separación entre ellos entonces digamos son parámetros controlados que nos permiten hacer una aproximación de parámetros como la interacción entre los monómeros que es una interacción bipolar en este caso y los efectos disipativos colectivos debido a que las moléculas no están aisladas sino que están en una matriz o en un solvente y otra ventaja que tiene este sistema molecular es que digamos se pueden sintetizar cadenas más largas como en este caso de acá abajo cadenas de 3, 4 y 5 monómeros de una forma bastante controlada entonces en ese sistema lo que nunca hicimos fue modelarlo como una colección de bits de información cuántica es decir cada monómero está representado por un qubit con dos estados el estado fundamental y el estado excitado con cierta frecuencia de transición y en el caso pues bipartito pues tenemos el par de qubits que está interactuando con un entorno disipativo y describimos pues sus energías a través del hamiltoniano en términos de las frecuencias de transición de la interacción que aquí permite una aproximación bipolar y en general también podemos permitir una digamos un control externo a través de un láser que aquí se representa clásicamente en términos de una amplitud y de una frecuencia cuando uno hace eso entonces puede describir la dinámica del sistema en términos del formalismo de la matriz densidad solucionando una ecuación maestra de este tipo donde tenemos una parte coherente que es a través del hamiltoniano y en el hamiltoniano pues tenemos todos los parámetros que como indiqué anteriormente de alguna manera podemos controlar de acuerdo al sistema molecular que tenemos y hay una parte disipativa que tiene que ver pues con la con la emisión espontánea y la emisión colectiva de ese par de monómeros o ese trío de monómeros que estamos considerando y a través de eso de la solución pues digamos lo que nosotros hicimos fue hacer un análisis en términos de controlabilidad del sistema y en términos de generación por ejemplo en este caso de estados entrelazados y digamos como resumo aquí en estas diapositivas pues digamos mostramos que ese sistema es altamente coherente en una escala de picosegundos porque de acuerdo a los parámetros bueno algunos parámetros están aquí en la parte de abajo de acuerdo a los parámetros físicos del sistema considerado el decaimiento de cada uno de los monómeros es del orden de los nanosegundos mientras que la dinámica coherente ocurre alrededor de unos cientos picosegundos entonces digamos que es altamente coherente y que en ese orden en esa escala de tiempo permite que el sistema produzca una serie de compuertas en particular como se muestra en esta primera gráfica de acá una compuerta natural que produce el sistema es la compuerta swap que mostré anteriormente debido a la interacción dipolar el sistema naturalmente intercambia la excitación de un monómero a otro y lo hace digamos con alta fidelidad y aquí un byproduct importante es que claro a la mitad del tiempo que ocurre esa compuerta natural pues lo que está pasando en este punto donde se cruzan las dos curvas es que se produce un estado particular que es un estado tipo de Bell es decir que el sistema naturalmente mediante la interacción entre los monómeros puede generar estados entrelazados como estados propios y pues aquí como se ve en el índice de la gráfica de abajo pues el entrelazamiento que aquí se graficó el entrelazamiento de formación pues permite ver que el entrelazamiento es máximo en ese tiempo entonces eso le permite a uno que combinando esa compuerta swap que naturalmente genera el sistema más control local en términos de los láseres con los que se pueden excitar todo el conjunto de estados entrelazados como trato de mostrar en esta parte derecha de la diapositiva en el que ya teniendo el sistema en un estado entrelazado debido a la compuerta swap pues con transformaciones locales sobre uno de los dos qubits es posible generar el otro otro tipo de estado entrelazado que en este caso está representado por la curvita azul y la café que corresponde a los estados 00 y 11 entonces aquí se está generando el estado otro estado tipo bell y por ende pues con rotaciones a través del láser externo se pueden generar los cuatro estados de bell y para complementar pues esa gráfica de arriba aquí en la parte de abajo graficamos las coherencias así como como ustedes ven tienen oscilaciones muy rápidas y la parte real y la parte imaginaria pero de tal forma que al final del tiempo de la compuerta pues el estado que se obtiene es precisamente el estado entrelazado deseado ya también hicimos digamos como un análisis de entrelazamiento y no localidad en el caso de tres monómeros aquí pues hay que ajustar los parámetros y hay que tener pues en cuenta ahora dos separaciones relativas entre cada uno de ellos pero pues el análisis se puede hacer de forma similar a través del hamiltoniano de las energías propias del sistema y lo que uno ve en este caso particular es que efectivamente como parte de los estados propios asociados a las energías del sistema uno tiene ahora conjuntos de estados entrelazados con diferentes propiedades como bien sabemos de la literatura por ejemplo pueden haber estados entrelazados bipartitos como en este caso pero también pueden haber estados entrelazados genuinamente de tres partículas como este tipo de estado que está aquí en azul y de nuevo como los parámetros digamos están controlados si los traemos del experimento pues dentro del rango en el que podemos manipular esos parámetros pues lo que hicimos fue simular la dinámica de ese sistema físico y de en este caso una métrica de entrelazamiento que se conoce como negatividad para ver el tipo de estados que se puede generar entonces como resumo en esta gráfica de acá efectivamente el sistema naturalmente a través de las interacciones de los monómeros puede generar estados de entrelazamiento entre dos partículas como demuestra aquí en esta gráfica en esta línea verde vertical pero también puede generar estados entrelazados genuinamente de tres partículas como el que aparece en la curvita café entonces eso pues permite tener digamos cierta cierta cierto control a la hora de los estados que puede generar el sistema y cómo se puede manipular a través de un láser externo digamos que como observaciones importantes digamos la configuración que se usó debido al sistema que se sintetizó fue una configuración planar o sea los dos y los tres monómeros están en el mismo plano eso pues facilita un poco las consideraciones teóricas los parámetros tanto de las excitaciones y de las frecuencias de excitación como digamos la intensidad del láser todo eso es altamente controlable no es perfecto pero sí se puede controlar y nosotros hicimos el estudio en términos de los rangos posibles y dados por el experimento como dije anteriormente la dinámica tanto para el dinero y el primero estudiado es altamente coherente al orden de los cien picos segundos y eso pues permite tener digamos una dinámica de comportas lógicas altamente coherente antes de que el tiempo de vida del sistema digamos influya y también se puede tener se puede considerar un sistema más grande es decir se puede pensar en una escalabilidad del sistema porque pues digamos las personas que sintetizan este tipo de moléculas pueden pegar seguir pegando monómeros digamos de forma controlada y se podría hacer un estudio digamos para un caso ya multipartito bien digamos algunas otras contribuciones que me permito mostrar aquí en términos digamos tanto de sistemas cuánticos abiertos como de del tema de correlaciones algunos trabajos alrededor también de sistemas grandes así como cuando pasa de dos partículas a tres o de cuatro ya las cosas como el entrelazamiento y correlaciones cuánticas toman nociones diferentes pues digamos que aún así en un sistema multipartito pensar en una en una forma como se distribuyan esas correlaciones en términos del tamaño del sistema pues no es fácil y nosotros en un par de trabajos tratamos de hacer un approach de eso en términos de correlaciones independientes que fueran cuánticas clásicas basadas en una noción de neurociencia y pues posteriormente también como dar un nuestro aporte de definición interpretación operacional de lo que conocemos como correlaciones cuánticas tipo discordia a través de sensibilidad de estados para estimación de fase digamos este tipo de sistemas moleculares también se fue o similares orgánicos se pueden considerar para hacer estudios por ejemplo de transferencia electrónica y pues estudiar propiedades por ejemplo con fines de aplicación en celdas solares y pues también en otros campos como teoría de juegos bien digamos que nosotros bueno la mayoría de los trabajos o gran parte de la contribución de los trabajos en los que estoy involucrado tiene la participación de John Reina que está en la Universidad del Valle y de Andrés Ducuara que actualmente está terminando el doctorado en la Universidad de Bristol y nosotros el año pasado tuvimos la fortuna fue como un producto inesperado de obtener un galardón en una condecoración que dan aquí que es como la más importante en Colombia por las contribuciones en este campo pues de información y tecnologías cuánticas algo pues que no esperábamos pero que bien recibido y ya para finalizar me permito pues entre entre muchas otras pues lo que no puedo digamos no me caben aquí pues agradecer principalmente a la Universidad de Córdoba pues por las contribuciones y pues digamos la facilidad de investigación a través de algunos proyectos internos el centro de de bioinformática y fotónica en la Universidad del Valle y pues principalmente a mi familia que es la que me motiva pues a seguir y a no decaer cuando las cosas están bastante duras y bueno muchísimas gracias a todos por la por la asistencia por escucharme y completamente abierto a cooperar y a discutir en lo que podamos Muchas gracias Cristian por conferencia y quisiera ahora invitar a la audiencia a compartir sus preguntas en el chat Bueno en lo que escriben yo quisiera preguntarte Cristian sobre la comunidad de científicos estudiantes que tienen en Colombia yo estuve en la Universidad del Valle hace algunos años dando una conferencia sobre computación cuántica y bueno por razones varias que después te platico de una relación muy intensa con Colombia tanto en lo personal como en lo profesional pero podrías compartir con nosotros en un par de minutos cuál es el panorama en Colombia cuántos grupos hay temas que están investigando en fin vale perfecto bueno como mostré en esta diapositiva aquí traté digamos de colocar de pronto los grupos como bien lo dije no son todos digamos como los grupos que conozco que hacen digamos que trabajan fuertemente en temas relacionados a este tipo de comunidad por ejemplo en la Universidad de los Andes actualmente en la Universidad del Valle este centro sirvió en la Universidad de los Andes un grupo en óptica cuántica experimental sé que ellos están en pro de hacer desarrollos experimentales digamos fotónicos ellos tienen buena estructura física tienen buena condición pues actualmente por la situación de pandemia y pues ustedes saben que actualmente también estamos en una situación de paro pues creo que la facilidad de uso de instalaciones está un poquito restringida pero digamos que hay una buena comunidad o sea hay un buen número de grupos digamos en marcha de este tipo de trabajos pero tal vez lo que hace falta a mi modo de ver es como conectividad de pronto nosotros como nos pasó por ejemplo con esta colección de workshops nosotros tratamos como de integrar alrededor alrededor de estos eventos pero naturalmente entre el 2010 y el 2014 se fue como dilatando un poco cada quien tomó como su rumbo entonces me parece como buena oportunidad ahorita como para para volver a restablecer esas conexiones y mirar pues no solamente a nivel nacional sino latinoamericano y global pues como podemos contribuir en este panorama entiendo muchas gracias hay dos preguntas en el chat les voy a leer la primera de ellas el presidente de la Universidad de Córdoba dice aquí Pedro gracias por la charla profesor Cristian ¿ese sistema experimental de moléculas puede ser modelado teóricamente por un estado bipartito bajo la acción de algún ruido? sí claro que sí en principio sí bueno este sistema en particular me permito mostrar aquí gracias por la pregunta este sistema en particular digamos en la parte experimental pues está ciertamente bajo condiciones controladas esto es un sistema que 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 vive en un estado criogénico esto está alrededor de esto está alrededor de los si no estoy mal 1.4 algo así Helving y pues de todas maneras eso permite tener hacer ciertas aproximaciones dentro de las consideraciones teóricas pero en principio sí o sea uno puede modelar el sistema bajo un ruido por ejemplo tipo amplitud o tipo amplitud generalizada lo podría hacer usando por ejemplo formalismo de Krauss o cosas por ese estilo ok muy bien gracias hay una pregunta más de Manuel Morgado dice hola Cristian gracias por la presentación me preguntaba si consideraron simular el ruido de amplitud o fase de los lásers o quizá esta o quizá está perdón en otra escala de tiempo que los acoplamientos de los lásers vale gracias esa es una interesante pregunta nosotros digamos que no no modelamos y no consideramos ruido de láser para hacer digamos como una un modelado más del sistema propiamente dicho si o sea de enviar el sistema naturalmente cómo se comportaba aunque efectivamente cuando la persona bueno creo que aquí lo tengo aquí abajito está la referencia sin el profesor Richard Hilner que ahora está en la universidad de Groningen él antes estaba en Bayrock él fue el que hizo la síntesis molecular y el que digamos estableció el esquema experimental como para saber qué parámetros podíamos usar y qué parámetros eran viables para excitar las moléculas y para separar lo que necesitábamos entonces en realidad con respecto al láser lo único que consideramos fue digamos que la aplicación de un láser sobre uno de los monómeros que en realidad pues esas son distancias del orden de los 2 hasta 4 nanómetros pues tratara de no afectar mucho el estado del otro pero evidentemente sí en el caso de que hiciéramos el experimento real para ver cómo se comporta la compuerta habría que considerar muy bien muchas gracias y una pregunta ya es con sí o no las soluciones pregunta Mario Alberto Martínez Herrera las soluciones a las poblaciones encontradas son analíticas o tuviste que considerar alguna aproximación y o solución numérica bueno al establecer la ecuación maestra digamos hasta cierto punto se puede hacer analítica por ejemplo en el caso cuando ya consideramos láser ya eso no es posible en este caso y si toca hacer ciertas funciones ciertas aproximaciones como onda rotante bueno como otras cosas pero en últimas se calcula numéricamente en el caso general se hizo numérico perfecto pues hemos llegado al final de la sesión Cristian de nuevo muchísimas gracias todo corazón por participar en cuantum latino primer evento el más grande ciertamente de tecnología cuántica en nuestra región y pues estamos en contacto gracias Salvador gracias a ti hasta luego chao